El celular, yo se lo llevaba militarmente, yo no me llevo ningún celular, yo sabe que ya fue así. El celular me llamó, me llamó, me llamó, me llamó, me llamó, si yo me toco el celular, yo me toco el celular, yo me toco el celular militarmente. Fue así la posición ya, eso fue lo que pasa. Por ahí dice que tú lo cogiste, tú lo tenías. Yo lo cogí, yo lo cogí, si yo lo cogí, yo lo devolvío, que se mantiene una clase de que llevan supuestamente un celular, en una casa que me está todo llevando un celular, en una casa que me está llevando a tomar, en una casa que no me dejó más. Si, ya, 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 ya. Si, ya lo cogí, ya lo cogí. El mercado, ¿cómo lo compasó con ti? ¿Lo ponen más atrás? ¿Ah? ¿No lo manejan o porque te están acusando? Sí, el celular, ella dice que se lo llevamos, le dice que tiene, no lo conseguimos el celular, se lo llevo. ¿No me lo he hecho? ¿No me lo he hecho? ¿No me lo he hecho? Ah, ¿Cómo lo he hecho para que no me lo he hecho? Eh, la celesta. ¿La celesta va a que? ¿La celesta? ¿La celesta? ¿Puedo lo dejaste? Ya ya no me lo dejaste más, la tanto alcalde. Gracias por ver el video.